Buenas tardes, mi nombre es Vicente Anguita, soy antiguo empleado de Caja San Fernando, posteriormente de Caja Sol, llevo en la entidad desde el año 1992 y nada, la situación que estamos viviendo ahora nos entristece un poco, y a mí particularmente, porque creemos que pertenecemos a una de las empresas más grandes que hay actualmente en España y que nos veamos abocados a esta situación, pues nos entristece. ¿Cuál es la situación? Pues la de que estamos a punto de irnos al paro, según un comunicado que ha hecho la empresa a los sindicatos. Y nada, pues necesitamos el apoyo ahora mismo, hoy por hoy, de todos los que escuchen este vídeo, porque somos personas que nos vamos a ir una mano a otra y otra adelante, y bueno, después de tantos años trabajado, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Hasta luego.